Buenos días amigos de las redes sociales, estamos ubicados en el barrio El Chile, exactamente la subida principal que está en la famosa cuesta de Chile. Aquí como pueden observar, los pobladores de esta colonia han decidido tomarse la calle porque tienen más de un mes de golpe de agua, coméntenos. Tenemos el tubo malo, han venido a trabajar, dijeron que habían dado la válvula para ponerla, no la pudieron, tienen que robar. ¡Más de un mes de agua! ¡Con el canado y la robaron! Por eso queremos nosotros que nos vengan a arreglar este problema. Están molestos, más de un mes de agua. Sí, más de un mes de agua. Y aquí vamos a estar hasta que nos arreglen las tuberías. ¡Aquí vamos a estar! ¡Dios para tomar el puente! Ahí está, bueno, es lo que manifiestan los pobladores. Ya que no podemos tomar agua, nos vamos a tomar el puente. Ya que no podemos tomar agua, nos tomaremos el puente, manifiestan las personas en este sector, pendientes de las redes sociales porque allí informaremos de estas y otras noticias que se están generando este día.